Hace cuatro años creamos el programa Ejecutivo de Seguros con el objeto de crear una capacitación moderna, integral y de calidad para todo el mercado asegurador porque entendíamos que realmente era una necesidad. Contamos con el apoyo de una universidad como la Universidad Austral, líder en el mercado. Con una mezcla muy interesante de profesores propios de la universidad y del IAE y grandes ejecutivos de la industria aseguradora que están todos los días trabajando en los temas sobre los cuales nos van a capacitar. Está probado que es la manera que tenemos los grandes de aprender mejor las cosas. Este método de enseñanza consiste en que alumnos y profesor trabajan sobre un caso de la vida real sobre el cual discuten, sobre el cual se enriquecen y donde cada alumno desde su visión independiente aporta al conocimiento colectivo del caso y de cómo resolver las situaciones. Otro aspecto central es que vemos un aspecto global del negocio del seguro porque no solamente contamos aspectos comerciales, administrativos, contables, técnicos, legales. Este programa está dirigido a los miembros de las aseguradoras, reaseguradoras, brokers de seguros, estudios liquidadores, estudios jurídicos. Desarrollar las habilidades que te hagan crecer profesionalmente y sé parte del programa ejecutivo en seguros.